Oh, 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 oh. Bienvenidos a, aboros, les habla Alex, y estos son los LARC de la marca, de la marca KD Beer, K, K, ah, no, es que, puedes pensar, no, ahí dice KB Beer, es KB Ear, y es una marca, me manda directamente estos audífonos para que los promocione, aquí está el video de promoción. ¿Vale la pena? No. Estáb night les digo no, no creo que valga la pena. son audífonos que ok, si los compras al precio que está en el Express, $600 pesos además de que probablemente nunca te lleguen si está bien, ¿no? por ese costo tristemente aquí en México, América my town people están en nos ha visto hasta $1,300 pesos un precio absurdo, teniendo los Blom BL-03, ¿cuál es el problema? para mí no hay diferencia entre estos muchachos y unos caseta de los económicos, que puedes encontrar bien barato en todos lados ya, ¿no? el problema aunque son de metal, aquí tienen plástico, es el cable está medio corriente que se entiende por el precio y la firma de audio es completamente agudo, o sea te van a molestar los agudos por eso no lo recomiendo no sé qué más decir se acabó, miren gracias a voy a decirles Kabir Kabir Caoso, por mandarme estos audífonos, para conocer más de marcas, los Lark pero no creo que estén aportando nada ahorita al mercado que no esté en otras marcas ¿triste? no es bueno tener variedad pero bien, cuando si estos equipos si estos audífonos se distribuyan igual que los casetas en el país lo entiendo, ¿no? pero al tener que hacer el esfuerzo de ir a pedir los Aliexpress por $600 más envíos más saber cuándo te lleguen o comprarlos aquí más caros creo que simplemente no vale la pena gracias por acompañarme que tengan buen día muchas gracias a Kadebeer por el envío y admito, ¿no? me gusta el diseño me gusta todo lo fantochón que se ve esto en un poco de metal pero no ofrecen nada que no tengas en otros audífonos padres